El departamento de Río San Juan, con más de 95 mil habitantes, desde hace unos 10 años, algunos productores se han dedicado a la plantación de cacao. A través del tiempo, varios proyectos se desarrollan enfocados en fortalecer el trabajo de estos productores. Las metas del proyecto son el aumento de la productividad, por lo tanto, estamos trabajando solo con productores que tienen áreas en producción y tenemos alrededor de 750 productores como beneficiarios. De ellos, los trabajamos en dos etapas. La primera fase, con el grupo temprano, fueron unos 516 productores. En este vivero ubicado en la comunidad del Pavón Número 1, en San Carlos Río San Juan, hay unas 10 mil plantas de cacao que serán entregadas a productores. Es como una acción más para lo que corresponde a la repoblación de las áreas de las familias de aquí del Pavón 1, pero también más comunidades, no solo Pavón 1, sino unas 26, 28 comunidades que también se van a ser beneficiadas. Y es con el objetivo de mejorar el nivel de productividad de las áreas, porque aquí estamos metiendo clones ya declarados altamente productivos y resistentes a las enfermedades. Aquí se realiza el proceso de injerto en las plantas de cacao, lugar donde laboran ocho personas, involucrando la mano de obra de las mujeres. Además de eso, pues, inducir a demás jóvenes que puedan al proceso de injertación. Porque lo que hacemos también es que dentro del grupo de jóvenes ir a la finca de los productores y ver de qué manera inducir hijos de productores al proceso de injertación para que ellos ya no tengan que pagar, que gastar, incurrir en costos, sino que ellos mismos injerten en su finca las plantaciones de cacao. Sí, casi en todos los proyectos e igual en estas acciones que hacemos, las mujeres cumplen un rol importantísimo. Como pueden ver, nuestro grupo de injertadores está compuesto por mujeres. Hoy nos vinieron dos muchachas, pero normalmente hay cuatro, cuatro muchachas trabajando con nosotros. E igual en las plantaciones también hay productoras mujeres que hacen su trabajo ahí. Progresa Caribe es el programa que trabaja con más de 700 productores de cacao de esta zona con el objetivo de mejorar la producción. Creo que hemos tenido muy buenos resultados porque al comparar a los productores del grupo temprano y los del grupo tardío, vemos que hay un avance en lo que es la implementación de nuevas tecnologías como es el injerto en árbol adulto, la selección de árboles élite, lo que es la repoblación de áreas con cacao de buena calidad. Y ahora estamos integrando o metiendo en las áreas de cacao algunas genéticas con alto valor o alta producción que tiene bastante resistencia a algunas enfermedades y plagas. Para este año se espera una mejor producción de cacao, ya que el año pasado no se dio una evaluación por los estragos ocasionados por el huracán Oto. Con imágenes de Héctor Escobar, Gerald Chávez, Nicaragua, NotiVoz.